Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, visionarios? Esta empresa volará a máximos históricos. Bueno, vamos con el informe semanal del día 31 de mayo de 2020. Acabamos de cerrar el mes de mayo, que ha sido muy, muy fuerte. Tenemos delante el Nasdaq, que esta semana se ha apreciado 1,61. Y en mensual vemos que ha conseguido 6,60%. Estamos a muy, muy poquito ya de máximos históricos. Como habíamos comentado, para verano seguramente veníamos comentando prácticamente toda esta subida a nube, toda esta corrección, digamos, de la bajada que tuvimos tras el coronavirus, esa recuperación. Y, bueno, pues al final, paso a paso, semana tras semana, vemos que se va cumpliendo lo que habíamos comentado. En el sentido que veíamos que poco a poco iba cogiendo el mercado más y más tracción. Iban apareciendo más y más empresas en máximos históricos. Y esto es lo que siempre nos da esa, digamos, esa pista, ¿no? De que seguramente íbamos a tener en las próximas semanas, próximos meses, pues nuevos máximos históricos. Y, bueno, estamos a las puertas de ellos, estamos apenas a 1,7%. Fijaos, parece mentira que hace nada estábamos, pues eso, con todos los medios, digamos, vendiendo el fin del mundo. Y, finalmente, pues bueno, ahora estamos ya otra vez con prácticamente todo recuperado, ¿no? Entonces, un poco nos vuelve a reforzar la idea de que siempre hay que seguir el price action en el mercado y no lo que van diciendo los medios. En el caso del S&P, bueno, está un poquito más retrasado. Pero, bueno, también esta semana 3% arriba. Y, bueno, pues tenemos aquí un 4,76, también un mes bastante fuerte. Siempre hay que acordarse de mirar los gráficos mensuales cuando terminan estos periodos. Porque, digamos, que resume mucho lo que ha pasado el Bigger Picture en una simple vela. Te quitas un montón de ruido de encima y, al final, es un poco lo que es fundamental, ¿no? En el mercado. Quitarse el ruido, saber lo que está pasando en realidad. Los medios, obviamente, tienen muchísimas, y además, más hoy en día con el Internet y con las redes sociales, muchísimas oportunidades de publicar noticias, comentarios, meter miedo, manipular los mercados un poco con lo que ellos quieren que acabe pasando. Y, al final, pues eso genera mucho ruido, ¿no? Antiguamente, quizás no era así porque, al final, pues eso, tú te lias el periódico y hasta el día siguiente no volvías a saber lo que había pasado, ¿no? Podías, obviamente, estar un poco más atento, quizá con la tele y tal, pero, realmente, las noticias, lo que estaba pasando realmente se sabía gracias a los periódicos, ¿no? Donde, realmente, podías leer lo que había sucedido y, obviamente, no era tan sensacionalista, quizá, como ahora, ¿no? Que todo es como súper breaking news, ¿no? O sea, noticia que acaba de pasar, ha pasado esto, lo otro, y, enseguida, el mercado tiende a descontar esos eventos. Entonces, claro, hay mucha más volatilidad, todo se desconta mucho más rápido, los movimientos son mucho más agresivos, al alza y a la baja, y, por tanto, hay, digamos, en resumidas cuentas, muchísimo más ruido, ¿no? Entonces, bueno, el mensual siempre nos da mucha información. En el caso del Russell, que es muy importante para nosotros, como sabéis, pues, también está liderando al alza 6,59 arriba este mes. Tenemos ahí que vamos a toparnos con una media ahora mismo, pero, bueno, en cualquier caso, estamos también haciendo algo positivo, estamos recuperando ese shakeout que, bueno, formando ese shakeout, ¿no? Recuperando esa caja de darbas que tenemos aquí durante varios meses, varios años, incluso, que, bueno, pues, cuando se recupere, pues, seguramente también volvamos a máximo histórico, ¿no? Lo que sí que estamos viendo, obviamente, es que muchas de esas empresas que contienen, que se contienen en el Russell, en el índice de IWM, el ETF, pues, lo están haciendo también muy, muy bien, ¿no? Obviamente, mejor que el índice. Entonces, bueno, en cualquier caso, comentar eso. Estamos viendo bastante fuerza relativa, sobre todo en enlaces. Tenemos valores como Facebook, Google, Amazon y demás, que sabéis que lo están haciendo bastante bien. En el caso de ese, por ejemplo, también, máximo histórico, como sabéis, se han doado esta semana. PayPal también ha recuperado prácticamente... La semana, como sabéis, ha sido bastante volátil, pero el viernes fue súper, súper potente y acabó súper, súper bien. Por tanto, eso es un poquito lo que queremos ver. Esa clase de price action, que no importa tanto cómo empiece la semana, que suele ser, obviamente, en mercados altistas un poco regular, sino lo que importa es cómo cierra, ¿no? Cómo cierra el día, cómo cierra la semana y, obviamente, cómo cierra el mes. Y es lo que estamos comentando, que, precisamente, ha sido un mes bastante potente, ¿no? Y eso, pues, nos deja con las puertas abiertas para nuevos máximos históricos en los próximos meses o en el verano, ¿no? Que, obviamente, está al caer. Y, bueno, en cartera, como sabéis, tenemos Fastly. Esta empresa también, obviamente, lo ha hecho bastante bien. 5% está... 5% arriba, está muy, muy cerquita, también, de los nuevos máximos históricos. Prácticamente, en este mes ha habido muchísima acumulación en esos nuevos máximos históricos. Fijaos cómo ha tenido la vela más potente en cuanto a volumen. Y, bueno, lo ha hecho, la verdad, francamente bien, porque se ha apreciado un 99,26%. Obviamente, esto tiene en cuenta el cierre del mes anterior, pero no quiere decir que nosotros hemos entrado ahí, porque sabéis que hemos entrado en máximos históricos, pero lo que quiero decir es el momentum con el que viene esta empresa, que es súper, súper fuerte. Y no solo eso, sino que también, acordaos, que hace nada esta empresa estaba cotizando en 10, 11 dólares, ¿no? Y ahora estamos en 43, 44. O sea que, súper, súper price action. Tenemos aquí un RS disparado, price action, volumen, etc. Es lo que queremos ver exactamente, ¿vale? Y, bueno, para esta semana tengo una empresa que, bueno, los visionarios ya tenemos armadas, es Pink. Pink Identity es una empresa que seguramente ya has oído hablar en los informes semanales de visionarios, porque, bueno, la habíamos comentado y demás. Sobre todo si eres visionario, seguramente que ya te sonaba. Y, básicamente, bueno, en su día no tenía tanto, tanto volumen, pero realmente ahora en las últimas semanas, en los últimos meses lo ha estado haciendo muy bien. Tiene mucho volumen. Está teniendo unos fundamentales bastante buenos. El último trimestre reportó 22% de aceleración en ventas y 100% de aceleración en el EPS trimestral. Una empresa de 2 billones. Este año va a ganar 0,24 y el año que viene va a ganar 0,40, lo que supondría un 67% más. Tiene retorno en equity bueno. Y, bueno, lo que más me gusta de esta empresa es que se está, obviamente, se dedica al sector de la ciberseguridad. He sacado aquí la página web para que un poco lo veáis. Tiene, bueno, algunos de los clientes que tiene, pues, Applied Materials, Netflix, Chevron, etc. O sea, la verdad es que, obviamente, tiene clientes de renombre, porque si Netflix no, digamos, o sea, si esta empresa no fuera potente, Netflix, obviamente, no le contrataría, ¿no? Como, digamos, básicamente lo que hace esta empresa es, pues, para todos los trabajadores que trabajan en una empresa, pues, les facilita un poco el tema de la identificación, ¿no? Saber que son esas personas las que están trabajando, cómo identificarse de forma súper segura. Tienen un software para ello. De forma que, pues, eso, nadie que se encuentre un ordenador en un café de un trabajador de Netflix o lo que sea, pueda meterse, saber información confidencial, que, pues, eso, cosas que a lo mejor Netflix no ha querido hacer públicas aún porque están, digamos, en fase de desarrollo, pues, Pink Identity lo que hace es encargarse de que, cuando uno se loguea, pues, sea 100% esa persona. Obviamente, tendrá sus procedimientos, sus algoritmos. No sé exactamente cómo funciona, porque eso es algo ya más técnico, pero, básicamente, lo que hacen eso. Entonces, claro, no se centra en empresas de 4 o 5 empleados, sino se centra en empresas, pues, como sabéis, pues, del Fortune 100, ¿no? O sea, empresas muy potentes que, pues, incluso muchas de ellas cotizan en bolsa, que tienen demasiados datos, tarjetas de crédito y demás. Y, obviamente, sabemos que hoy en día la ciberseguridad es algo importantísimo porque todo prácticamente se hace a través de Internet. Y, bueno, otra cosa que también me gusta bastante, obviamente, es que, fijaos, tiene 18% de gente en corto. O sea, tiene calculado 2,903 millones de acciones en corto. Es una empresa que tiene un float muy pequeñito, 14 millones, sale en Mark Smith. Bueno, en otras empresas, en otras páginas, puede poner 15, 18, etc. O sea, sabemos que eso puede variar, porque, al final, el short float, la verdad que todas estas plataformas no sé cómo lo calculan, pero cada una tiene, no dan la cifra exacta, ¿no? Y, bueno, en cualquier caso, no pasa nada, porque sabemos que 3 millones de acciones, cuando, en realidad, esta empresa mueve un millón de acciones al día, y, sobre todo, que tiene un float muy pequeño, puede ser difícil para los cortos cubrir. Por tanto, eso puede ser más leña al fuego para nosotros, ¿no? Estamos, como digo, esta semana se ha apreciado un 7%, hay mucho volumen, falta muy poquito para máximos históricos, estamos a 5% de máximos históricos, y vemos también, incluso, pues ese, bueno, podríamos decir, una especie de cap and handle un poco puntiagudo, por así decirlo, pero, en cualquier caso, lo que estamos viendo es que ha habido un shakeout con el coronavirus, y ahora está aguantando la parte alta, está formando con, no poco ruido, pero está formando, digamos, podríamos verlo, bueno, si quitamos un poco la cosa de ruido, podríamos verlo mejor así, y pintamos este cap and handle, ¿no? Y, bueno, ahora está consoleando la parte, digamos, esa parte de handle, esa parte del asa, y vamos a ver si ROM ve a máximos históricos, yo creo firmemente que lo puede hacer muy bien, porque va con mucho potencial, fijaos, también el mes, como lo ha cerrado, fijaos que, bueno, ha sido el volumen más fuerte de la historia de la compañía, se ha apreciado un 13%, el mes pasado se ha apreciado un 24%, y, bueno, como también pasa un poco en el caso de Fastly, pues hace nada estábamos cotizando en 12 dólares, ¿no? Por tanto, bueno, ahora estamos en 28%, más de un 100%, y muy, muy cerquita de máximos históricos, el RS también está disparado, haciendo nuevos máximos, hay volumen, hay price action, y tiene mucha, mucha pinta de que esta semana lo puede hacer muy, muy bien, tenemos cortos, y sobre todo también tenemos una industria que lo está haciendo muy, muy bien, me ha sorprendido bastante ZS, otra de las empresas que también conocéis seguro, si no seguís en visionarios, fijaos cómo ha roto a máximos históricos con esos resultados, también se dedica a la ciberseguridad, o sea, toda la industria lo está haciendo bastante bien, Fortinet lo están haciendo todos, prácticamente están en máximos históricos, cotizando, como sabemos que obviamente, pues en las circunstancias en las que estamos, es complicado, ¿no? Obviamente hay muchas empresas, y muchas empresas que hemos comentado, como Fastly y tal, que han estado en cartera, incluso, o las hemos comentado, como Fiverr y demás, pero sabemos que no todo el mercado está así, de hecho, hay muchas empresas que están muy tocadas, pero las empresas de ciberseguridad, en concreto, la industria, lo está haciendo bastante bien, Octa, que es otra de las empresas que también sabéis que estamos, que hemos estado en visionarios, fijaos, prácticamente máximos históricos, disparado también, o sea, también ciberseguridad, por eso lo comento, o sea, tenemos, digamos, una industria que se está calentando mucho, muchas de esas empresas lo están haciendo bien, tenemos una empresa en concreto que viene de muy abajo y está disparada, está haciéndolo muy bien, está haciendo una consolidación cerquita de máximos históricos, tenemos fundamentales, tenemos industria, tenemos, digamos, todos los planetas alineados para que se produzca esa rotura de máximos históricos, y sobre todo, también tenemos esa guinda que, digamos, se pone en el pastel, que es, como siempre, sabéis que me encantan los cortos, ¿no? Tenemos mucha gente que, por alguna razón, no confía en el potencial de la empresa, se están poniendo en cortos, hay 18%, 3 millones de acciones del float están en corto, y esos 3 millones de acciones, si la empresa empieza a subir a máximos históricos, si pulveriza, si huela, como comentamos en este título del vídeo, a máximos históricos, van a empezar a perder mucho dinero, y tendrán que eventualmente empezar a cubrir sus acciones, este es el patrón perfecto de visionarios, ¿no? Es lo que realmente hace que, diga, dos matos son cuatro, o sea, voy a ganar dinero con mucha, mucha probabilidad, obviamente no tengo una bola de cristal, obviamente me voy a poner un stop loss, porque cualquier cosa puede pasar, de repente se da la vuelta al mercado, lo que sea, sale otra ola de coronavirus, yo no sé lo que puede pasar, lo único que sé es que puedo colocar un stop loss, y que ese stop loss va a estar ahí, y se va a disparar, no se va a disparar, si el mercado se da la vuelta, pero, aún así, digamos que esa, pongo mi dinero a trabajar en esta empresa, con mucha confianza, y eso es lo que uno, ese es el estado en el cual uno tiene que estar cuando invierte, sabiendo lo que está haciendo, con mucha confianza, y sabiendo que esto tiene muchas, no es infalible 100%, porque no hay nada infalible en la vida, pero tiene muchas, muchas, muchas probabilidades de éxito en nuestro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, la bolsa es un juego de números, y no se trata de acertar todo el rato, no se trata de ser el mejor, no, se trata de ganar más de lo que, cuando estoy operando, ganar más de lo que pierdo, ¿no? Y así, en el número infinito de tiradas, o en el número muy, muy grande de tiradas, o de inversiones, como si fuera, digamos, la ruleta, ¿no? El número infinito, o muy grande de tiradas, pues, obviamente, tendré, estadísticamente, tendré una esperanza matemática positiva, y entonces voy a ganar dinero en el tiempo, ¿no? Entonces, eso, ¿qué quiero decir con esto? Resumiendo, que, obviamente, ping voy a meter la operación, si me sale bien, tiene mucha probabilidad de que me salga bien, pues, genial, y si salta el stop, no, stop loss no pasa nada, pero con esta mentalidad, con esta dinámica, sé que en el tiempo, soy consistentemente rentable, eso es la bolsa, no es otra cosa, no se trata de leer el periódico, saber lo que, lo que va a subir, lo que va a bajar, qué va a decir Trump, qué va a pasar con el coronavirus, no, se trata de, es un juego de números, y hay que jugar los números bien, ¿vale? Entonces, si haces eso, te aseguro que serás consistentemente rentable, en el tiempo, y eso es lo que enseñamos en Visionary Bolsa, si eres nuevo por aquí, bueno, te doy la bienvenida, y básicamente, es lo que enseñamos, si entras en visionarybolsa.com, te registras gratis, y te envío gratis, los cuatro primeros vídeos del curso, de Visionary Bolsa, que es el curso online, que yo imparto, para enseñar a la gente, a rentabilizar tus ahorros, y básicamente, en los cuatro primeros vídeos, vas a entender eso, análisis fundamental, análisis técnico, psicología, cómo, digamos, con esas herramientas, puedes añadir muchísima más probabilidad de éxito, a tus operaciones, y realmente, alcanzar la consistencia, en los mercados, consistentemente rentable, que es seguramente, lo que tú quieres, y por eso estás viendo este vídeo, para rentabilizar tus ahorros, al máximo, así que bueno, lo que decía, esto es lo que tenemos, para esta semana, como veis, ha sido un gran mes, seguimos sumando, seguimos teniendo tracción, en el mercado, tras los eventos, que estamos viendo, como siempre digo, este mercado, seguramente está, en gran parte, impulsado, por la FED, por la impresión de dinero, de la FED, y obviamente, pues todo ese dinero, está yendo en el mercado, al mercado, pero no nos tenemos que pelear, el mercado es sabio, el mercado sabe lo que está haciendo, y si el mercado da oportunidades, nosotros tenemos que estar ahí, y si el mercado no da oportunidades, pues nos quedaremos en liquidez, o en casi liquidez, como estamos ahora, con FSLI, y poco a poco, lo que queremos es, ir viendo, cómo estas empresas van, sumándose a la lista, de la cartera de visionarios, y poco a poco, ir cogiendo tracción, si el año, resulta que al final, es un poco lento, que no hemos cogido, un montón de operaciones, no pasa nada, no estamos aquí, para seis meses o un año, estamos aquí, para largo plazo, estamos aquí, para toda la vida invertir, porque al final, si te apasiona esto, no es un trabajo, ni nada, es simplemente, oye, me encanta la bolsa, yo voy invirtiendo, y ya está, si tengo un año estelar, genial, y si tengo un año, más flojo, o más lento, porque no hay tantas oportunidades, o lo que sea, no pasa nada, no hay que desesperarse, porque a lo mejor, llega diciembre, o noviembre, o lo que sea, y de repente, tenemos súper entradas, como por ejemplo, pasó en febrero, con SPCE, que los vetamos, con una sola entrada, o sea, las cosas pueden cambiar, muy muy rápido, en un santiamén, por tanto, hay que tener siempre, la misma actitud, hay que seguir siempre, haciendo lo mismo, y eventualmente, las ganancias llegan, pero hay que, como digo, siempre ser consistente, así que bueno, esto es lo que tengo para hoy, en el informe semanal, espero que te haya gustado muchísimo, lo dicho, suscríbete en el canal, si no lo has hecho aún, activa la campanita, dale a me gusta, comenta cualquier cosa que quieras, abajo, cualquier sugerencia de vídeo, cualquier pregunta que tengas, sobre el informe semanal, y si no has visto los cuatro vídeos gratuitos, aún de visionariobulsa.com, del curso que yo imparto, regístrate, porque te los regalo, prácticamente cuatro, solo tienes que poner tu email, simplemente para que te puedan enviar, estos cuatro primeros vídeos, totalmente gratis, como digo, y vas a aprender muchísimo, de verdad, creo que te pueden ayudar muchísimo, así que nada, nos veremos, en el próximo informe semanal, un saludo.